Dos. Uno, en la episodio número 13 de Kimetsu no ya iba, que nos va a contar what happened. Bueno, lo que ha pasado con Karechanji, con Zunitsu y con Tanji. Yo creo que... Se va a echar un golpe de los tres a la vez, ¿no? Sí, 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 para derrotarlo, porque, o sea, si bien yo tengo la percepción de que parece algo débil este demonio de los tambores, su habilidad es muy buena, la tenemos ambos, creo que sería justicia esperar a que nos sorprenda con algo más al ser una de las lunas antiguas, ¿no? O sea, yo creo que nos va a sorprender con algo más, a pesar de que creo que no lo parece. Vamos, tres, dos, uno, ahí. O como el... Algo más importante que la vida. La espada número 13 creo que era, o la 10 que se convirtió en la 0, pues que era la más fuerte. De Bleach. Ah, ya. De la habitación. De la misma casa es una ilusión de su poder, probablemente, también. Es muy probable, claro, por su poder de luna, que se mueva con la casa en sí. Que la pueda hacer desaparecer y aparecer cuando le derran a los. Claro, y cuando lo maten, desaparece toda la casa completamente. Y ahí vendría a ser más un poder de habilidad que en brava físico, pues, como lo estamos suponiendo, pues. Cambio. Van a salir en la cara, ¿no? Sí. Porque si antes no giraban, ya le están girando, es que está más cerca de... Ah, claro, la giró en vertical. Ah, salieron. Y les botó, pues, por eso salieron disparados, ¿te acuerdas? Hace dos capítulos, cuando salió disparado, cuando la giró en vertical, los empujó por la misma gravedad. Solo es concentrarte, e ignorar el dolor. Au. Es que, para ver, así dentro de la jata es bien difícil perder. Sí. Convencido de sí mismo. ¿Qué tendría que lograrse quedar sin gravedad en el medio para poder atacar? Atacarla desde el aire. Ajá. Es que es como poner algo en una bolsa y hacerlo así, pues. ¿Cómo obtienes ese momento de concentración para atacar, no? La desesperación de crecer. Ajá. Es que no lo esperó tan rápido, ¿no? Fue como que... Distraerlo. Buena estrategia. Yo creo que si le hablas del jiji... Su pasada. Yo creo que si le hablas del jiji, ahí sí lo alteras. Probablemente. O lo vuelves más tonto. Ya, se hundió. Lo alteraste, pues. Una timba, ¿no? ¿Cuándo era humano? No creo que sea musano. O sea... ¿Por qué lo convierten, pues? Ah, era un escritor. No es un escritor. Nobelista. Qué feo. Qué feo. Ay, no. Dino. Ah, qué chido que se complementen, ¿no? O sea... Sí. De repente es músico. Es músico, pues. Y escribían las, ¿no? ¿Partituras? No, partituras. Parecian. Y se lo come. Ah, se parecía demonio. Ah, por eso dije, no salías de día, pues. Ya era un demonio, sí, pues. Ya era el demonio que se hacía pasar por... Por humano, pues. Por humano. Fácil, todas las doce lunas también son así. Se hacen pasar por demonios. Por humanos. Por humanos, sí. Para tener vidas normales. Bueno, pero supongo que ya hace mucho tiempo, pues. Sí. Hasta que ya cambió completamente su forma física, pues. Como la hermana, como Nesuco, ¿no? Ajá. Supongo que también Nesuco aprenderá, ¿no? A... Hablar, todo demás. O sea, recuperar a todo eso, ¿no? Este es el efecto de la bolsa, pues, ¿no? Ah, la mierda es. Hacer cinco, mierda, ¿no? Au. Las letras. No, no las pises. Ah, ¿por qué no las has pisado? Sí. No quería como moverme a respirar porque no me dieron las ideas. ¿Qué? Pisa a Zoe, pues, supongo, de repente. Como... O sea, sí, no, pero... ¿Él tampoco está dañando sus propios papeles, o sí? Creo que no, ¿no? Bueno, está desgarrando en todo lo que hay con aire. Y está prediciendo los ataques, también. En el aire. Respiración de agua. O la danza de espada, pues, ¿qué tiene? No, no, no es nuevo. Chapoteo caótico. Es una caminata. Pisa mucho más suave, pues. Está como Naruto, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, el hilo, ya se jodió. Ah, ya está muerto. Aunque, bueno, el de las flechas logró quitarlo, pues. Sí. Pero era por su propia habilidad, pues. Le di un cumplido. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Kyo, tu técnica de sangre es increíble. Ah. Le di un cumplido antes de... Habla y muere. Arigato, fue una cosa así. Habla y muere. Sí, porque si no... Au. Sí, es lo mejor mayor. Pobrecito. Se anima a sí mismo. ¿Por qué no pisas a mí? Sí, pues. Sigue siendo un demonio. Arigato. Es cierto, ¿no? Mira tú, qué chévere. Yo sé que iba a sangrarlo y eso sangra... Mira qué tecnología, ¿no? Bueno, la médica, pues. O sea, sí. Fácil no tiene aire dentro, ¿no? Es como que, ¿no? Por presión, ¿no? ¿Es cierto? Ah, sí, pues. ¿Para llevárselo? Sí. Qué buen delivery. ¡Ay, es muerte, es muerte, güey! Toma ya. Y desaparece. ¿Qué es cierto, güey? Qué chévere, es su poder de sangre. Qué chévere. Muy buenas habilidades en el chivolo. Sí. Mahoya. Aparece. Mahoya. Otra vez. Qué avenidoso es el chivolo. Estos stalkers, ¿no? Los stalkers y sus waifus. Creí que iba a ser para hacer la casa, pero no sé. Ah, no, todavía no muere. El trauma. Nodino, no sé qué es Nodino. Sin talento. Ah, sin talento. Ah, sin talento. Inservible. Muy buena. Sí. Muy chévere. Muy, muy chévere. Un buen episodio. Ay, gato. Porque sí, pues, o sea, no me había puesto a pensar de que él vio que el güey piso sus papeles y que él no los piso, pues. O sea, sí. Todo bien chévere. Muy, muy chévere. Muy, muy chévere. Muy, muy chévere. Él hace presión. Me gustó simpaticar. Sí, muy bien. Con el demonio. El tío tambor. Y recién la mitad. O sea, Jaiye tiene su 10. Sí, sí, sí. Es imbécil. Ya podrían salir. Ya salieron de la casa. Ya salieron. Faltan los dos hermanitos. Y el tambor desaparece. Mira, tiene una pesa de 10 kilos, ¿no? De 1000 kilos. Desaparece el tambor porque da parte de su magia de sangre. Ah, cierto. Pues ahí es en otro. Y yo posible decirlo. La casa no. Es una casa normal, pues. Al parecer podría meterse en cualquier casa y poder utilizarla, pues. Es una casa grande. Imagínate que hubiera usado su despertar y podría mover el mundo, ¿no? Madre mía. Puta, con todas las cosas rotas, ¿no? Vuelo. Tiene que aguantar nomás el dolor. ¿Hay otro demonio? ¿Fuera? No creo. No creo. Ah, está protegiendo. Ah, está peleando. ¿Le están pegando a Zenitsu? ¡Estás, güero! Nadie pega a mi güero. No creo. Ah, porque quería matar a Nezuko. Porque hay un demonio adentro, pues. No, pero él no puede valer, pues. ¿De Chancho de repente sí? Porque el Chancho quería luchar contra él, creo. No sé. Depende por qué. Ya, dejo si no se está cercando. Fue otro problema de tener un buen video, ¿no? Sí, y por eso también se sugestionó tanto. Dejame dormir. Dejame dormir. ¿Lo escupió, pues, no? Sí, para poder hacer eso. ¿Y tú me defendiste antes de caer? Estoy bien, ¿no? Me siento bien. Ah, lo cobré, lo sé. Se volvió Raiku y se quedó jato. No, no, no. Espérate, espérate. Cabezadura. Estoy mal a dormir. Perdiste tu perdido sangre. Esto es un javali. Ah, sí, siento. Fue el hizo, pues, por lo de la caja. El quinto de la caja. Fue el que lo hizo más rápido. Ah, sí, 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 estuvo ahí. No sabía. Sí, pues, pasó lo que estaba diciendo. Por proteger a Nezuko. Y como está en la luz. Sí, pues, ahí se puede morir, pues, ahí sale. Sí. Puta, qué bueno que salió antes. Porque imagínate que el javali salía primero. Mataba a Nezuko. Bueno, todo es conveniente para la trama, pero... No mata humanos, pues. No. Solo demonios. Ah, pero si se duerme. Si se duerme, chancho al palo, chancho al cilindro. Ah, sí lo sabe. ¿Te lo contó? Parece que está muerto. Ah, se ve que llegó a demonios. Sí, sí, sabía. Pero eso, pero está muerto, ¿no? Porque suena totalmente diferente a los humanos. Eso suena bien. Bueno, había alguien de otro anime que también podía escuchar los latidos, pero no me acuerdo quién era. Toda la gente tiene un ruido. De repente él ve el hilo del ruido, pues, ¿no? Tanjiro ve el hilo del... La... La calvita. La castor de Hunter x Hunter. Que escuchaba también. Ya, ella después. Melody. La calvita. Sé que ahora se puede detectar también mentiras, todas esas cosas. Y creo yo. Sí, pues. Lo confío en él, pues. Ajá. Me gusta que tenga esa personalidad cuando está despierto a pesar de... Buen pata. Sí, 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 sí. Y bueno. Porque no lo toque con la espada, pues, ¿no? Pese a todo. Igual es fuerte, ¿eh? Sí. Para verlo arrojado, él es el segundo persona que lo arroja. Debe salir Tanjiro. Y ahí fue cuando salió. ¡Uf! Qué una espada, güey. ¿Pensó que le me dio al chancho? No, no creo. Deja irse. Oh, madre. Creo que convenientemente se va a hacer de noche. Creo. ¿Y se va a salir Nezuko? Ajá. Porque protegió su caja. Sinitsu, acá. Sí, sí, sí. Buen personaje. Acá. Buen causa, buen chuleta. Sí. Sub destacado. Toma, te seguí bien. Seguidor de Ito, ¿no? Seguidor de un año. ¿Tú qué estás tocando en mi caja? ¡Pasa la...! No, y también por golpear a... A un débil. ¡Oh, my wow! ¡Sí! Pero no saca la espada, lo voy a parar así como... Con la mano. ¡Muy broli! Con la espada, ahora se lo voy a parar. Ah, ¿no? Ah, no. ¡Oh! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! Todo parece que está en cámara lenta, ¿no? Sí, cada capítulo. No, estás haciendo una espada. ¿Puño limpio? Sí, estás en puño limpio, por decirlo. Pero el chanchón no tiene la culpa, ¿eh? No, sí, pues. Es el tema, ¿no? 10. No, soy buen capítulo. Muy buena creación de personaje. Sí. Sí. Ya, este es el rumor. Satomi, Hakan. ¿Quién? Chasara. Ah, era novelista de romanzas, así. La casa de... El galzón de Glicinos. Buen capítulo. Dos personajes. Sí, sí, sí. Desde el demonio... El demonio tambor, ¿no? El demonio tambor. Y la despedida. La despedida fue bueno, ¿no? Sí. No hizo mis papeles. No hizo mi técnica. Estuvo bien chévere. El feeling que le metieron al demonio. Sí. A pesar de que... Ni siquiera creo que sea como que un nivel cercano a una luna actual. A una luna actual. Ajá. De ahí lo de Zenitsu, muy bueno, ¿no? Sí. La perseverancia. Sí, el personaje de Zenitsu ha crecido bastante desde que lo vimos dormir. Claro. Sigo para arriba. Ya me caí bien, pero ha retomado así protagonismo. Y el chancho también. O sea, no es que me caiga mal. Está cumpliendo su función. Es parte de... Y no tiene la culpa absolutamente de nada, ¿no? Es lo único que... Nos vemos en el... Trece. Catorce. Episodio, sí. Catorce de Kimetsu no Yebe. Muchas gracias por haber llegado acá. Y nos vemos en el próximo episodio. Chao. No, no, no. No, no, no. 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 No.